y ya abren las compuertas y están en carrera destinada a salió última mientras tanto en los primeros 100 metros a la delantera Beauty City despega un cuerpo Miss Leigh Ram afuera pone presión en el segundo lugar a tres cuerpos quedan luchando el tercero la comerieña afuera y a la parte de adentro la nena de Herveld en el poste de los 700 Beauty City despega un cuerpo Miss Leigh Ram al segundo lugar a cinco cuerpos la comerieña al tercero a uno en el cuarto sigue la nena de Herveld faltando 500 metros para el final Beauty City medio cuerpo en la delantera Miss Leigh Ram sigue atacando afuera en el segundo lugar a cuatro cuerpos la comerieña comienza a acercarse desde el tercer lugar entrando en la recta final Beauty City sigue dominando por tres cuartos de cuerpo para el segundo Miss Leigh Ram a dos cuerpos la comerieña sigue descontando la parte de afuera aquí en los 100 metros finales la comerieña el pescuezo en la delantera Miss Leigh Ram al segundo la comerieña por medio la comerieña ganó por tres cuartos de cuerpo segunda Miss Leigh Ram el tercero de la nena de Herveld luego Beauty City Miss Nefertitis y última destinada de los 51 años el tercero de los 35 años es reducir el todo la comerieña